¡Casa! ¿Cómo están chicas y chicos de Primero de Secundaria? Bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde también viajaremos, pero esta vez no gracias a nuestra máquina del tiempo, sino en las páginas de un libro. ¿Reconocen este libro? ¡Ja ja! Voy a recitarles una parte que me encanta. Permítanme. No soy para ti más que un zorro, parecido a otros cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, y yo seré para ti único en el mundo. El día de hoy hablaremos sobre El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Es un libro muy querido por grandes y chicos y que contiene entre sus páginas una muy interesante crítica a la adultez. Y para profundizar más y conocer a fondo El Principito, los voy a dejar con mi buena amiga Jimena Lindo e Historias de Papel, donde ella va a interpretar a todos los personajes de la obra. Y mientras ven esta interpretación, les pido que tengan en mente las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué para el aviador era tan importante su dibujo número uno de la serpiente boa que digiere a un elefante? ¿Y qué mensaje nos da de la interpretación que tuvieron las personas mayores de este dibujo en comparación con la interpretación del Principito? 2. ¿Qué caracterizaba al Principito? Descríbelo brevemente. 3. ¿Qué caracteriza la amistad entre el Principito y el zorro? ¿Qué significa domesticar en esta relación? 4. ¿Qué caracteriza la relación entre el Principito y la rosa? 5. ¿Y por último? ¿A qué se refiere la frase lo esencial es invisible a los ojos? 6. Explica con tus palabras. ¿Lo tienen? ¡Excelente! Entonces, ¡vamos con el video! ¡Espera! ¡Rodrigo! ¿Cómo es posible que lances el video sin mí? ¡Después los chicos se van a quejar! ¡Tocino! Ok, está bien. Tienes toda la razón. A veces no sé a quién prefieren más. ¿A ti o a mí como conductor? ¿Qué te parece si mandamos el video juntos? ¡Vamos con el video! ¡Perfecto! Entonces, ¡vamos con el video! Cuando yo tenía seis años, vi en un libro que la serpiente boa se traga a su presa entera sin masticarla. Reflexioné mucho en ese momento y logré trazar mi primer libro. Enseñé mi obra a las personas mayores y les pregunté si les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que dijera un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Ellos me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas ya fueran abiertas o cerradas y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como abandoné una magnífica carrera de pintor y tuve pues que elegir otro oficio. Pilotear aviones. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí mismas y es muy aburrido para los niños tener que explicárselo todo. Cuando me he encontrado con un ser que me pareció un poco lúcido lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo e invariablemente me respondían siempre es un sombrero. Me abstenía entonces de hablar de la serpiente boa y les hablaba de bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se sentía entonces muy contento de conocer un hombre tan razonable. A mí lo que más me conmueve El Principito es que es un personaje que está en una misión. Está en la búsqueda de su destino, una búsqueda de aprendizaje. Lo habré leído unas cuatro o cinco veces en diferentes momentos de mi vida y creo que en cada momento he ido captando diferentes cosas. Pero más allá de que sea un libro para niños o para grandes o para medianos, etc. Creo que es más bien un libro para gente con cierta sensibilidad. Creo que en general la gente siempre trata de huir de su principito, del principito que tiene dentro. O sea, es algo que nos conduce hacia lo que realmente queremos pero de pronto nosotros mismos no queremos escuchar al principito. Viví así, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente hasta que tuve una avería de motor en el desierto del Sahara. Era una cuestión de vida o muerte para mí pues me encontraba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense pues mi sorpresa cuando escuché una extraña vocecita que me decía Por favor, píntame un cordero. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintora a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. La vida del autor del libro creo que es tan interesante como la del principito. En realidad porque es el principito, ¿no? Decían que es más a él de niño, o sea, le decían el rey sol. Entonces no está muy lejos de ser en realidad este dibujo de cabellos dorados, ¿no? Que es como que el centro de su pequeño asteroide, ¿no? Creo que el hecho, sobre todo en esa época, de volar solo y de un oficio o profesión peligrosa como la aviación en esa época creo que le ha imbuido de algo existencial al libro. Pero también el hecho y la sensación de la soledad y del temor a la muerte. ¿Qué haces tú por aquí? Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante es imposible desobedecer. Y por absurdo que aquello me pareciera a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte. Saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar. El de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, ¡No, no! Yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño y necesito que me pintes un cordero. Esto es una caja. El cordero que quieres está ahí adentro. Así es justo como lo quería. Y así fue como conocí al principito. El principito me hacía muchas preguntas y jamás parecía oír las mías. ¿Qué cosa es esa? No es una cosa. Eso vuela. Es un avión. Mi avión. Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Hay varios temas que después he ido yo descubriendo en realidad que el libro explora, ¿no? Pero creo que el más importante es el tema de la amistad, por sobre todas las cosas, ¿no? El principito es un descubrir de frases, de códigos que encajan contigo en algunas cosas. Tú puedes leer una sola frase que no tiene nada que ver o que nunca la has tomado en cuenta y de pronto en un momento de tu vida esa frase y dices, uy, me marcó la vida, ¿no? Cada día aprendí algo nuevo sobre el planeta del principito. ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. Entonces, ¿se comen también los baobabs? Los baobabs no son arbustos, son árboles tan grandes como iglesias. Antes de crecer son muy pequeñitos. Y si no se arrancan a tiempo, crecen por todo el planeta y lo perforan con sus raíces hasta hacerlo estallar. Es una cuestión de disciplina. Cuando uno termina de arreglarse, tiene que hacer cuidadosamente la limpieza de todo el planeta y arrancar los baobabs cuando se distinguen de los rosales, a lo que se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es una tarea muy fastidiosa, pero muy fácil. Si tú lo dices... Me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Siempre me creo que estoy en mi planeta. Allí basta con jalar una silla para ver el crepúsculo cada vez que quieras. Una vez, vi ponerse el sol 43 veces. ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, le gusta ver las puestas de sol. El día que la viste 43 veces, estabas muy triste, ¿verdad? Hasta luego. Te vastле y aprueben. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero con cierto recelo, ¿no? Siempre buscando estar abierto a otras realidades, digamos. Ni siquiera lo describen bien a él. Escriben al principito. Es más, hacen un dibujo del principito. Pero no nos dicen nada del aviador. No nos dicen ni con qué ropa estaba, ni el color de cabello, ni qué llevaba, ni qué tan alto era, o lo que sea. Era un aviador, era uno más. O sea, podría ser yo. No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que arreglar esto antes de que se acabe el agua. Hablas como las personas mayores. Lo confundes todo, todo lo mezclas. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta con que la mires para ser feliz. Y el principito señaló el cielo. Mi flor está allí, en alguna parte, pero si el cordero se la come va a ser como si de pronto todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no te parece importante? ¿Cómo puede amar tanto el principito a la rosa? Porque además la llama como un ser vanidoso, ¿no? Es un ser que se ufana de su hermosura, ¿no? Y la quiere porque es suya, ¿no? No porque sea perfecta. Imagino que eso es lo que nos quieren contar de alguna manera, ¿no? En el planeta del principito nació una flor que un día germinó sin que nadie supiera cómo. Ay, perdóname. Ay, acabo de despertarme. Estoy toda despeinada. Qué hermosa eres. ¿Verdad que sí? He nacido al mismo tiempo que el sol. El principito adivinó que ella no era muy modesta, pero era tan conmovedora. Me parece que ya es hora de desayunar. Si tuvieras la amabilidad de pensar un poco en mí. Una parte importante es que la rosa lo deja partir, ¿no? La rosa, digamos, que renuncia un poco a su orgullo y, digamos, a como la habían pintado y de pronto también la humanizan un poco, ¿no? O sea, la ponen de los dos lados y el principito sale como tratando de evitar un poco el dolor, ¿no? Este dolor de la excepción. No supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba mi vida y jamás debí huir de ahí. Pero, ¿son tan contradictorias las flores? Y el principito era demasiado joven para saber amarla. Adiós, voy a comenzar mi viaje. Adiós. El principito se sorprendió por la ausencia de reproches. ¿Soy una tonta? Perdóname. Procura ser feliz y no prolongues más tu despedida. La flor no quería que la viese llorar. Era tan orgullosa. El principito se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Y para ocupar un poco el tiempo e instruirse al mismo tiempo, decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey. ¡Un súbdito! Aproxímate para verte mejor. El principito se sorprendió por la bienvenida. Ignoraba que para los reyes todos los hombres son súbditos. ¿Puedo sentarme? Te ordeno que te sientes. Señor, perdóname si le pregunto... Te ordeno que me preguntes. ¿Sobre qué ejerce su poder? Sobre todo. ¿Sobre todo? Sobre todo. Tú haces el viaje por los planetas y haces el viaje por gente que conoces... ¡De todas maneras! Eso es... Eso es... O sea, y ese es un punto de identificación importante para la obra, ¿no? El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Todos estos personajes son personajes que solamente tienen un tema. Y son gente que no sale más allá, no mira más allá de su nariz. El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Tres más dos, cinco más siete, doce más tres, quince más lo anterior. Quinientos un millones seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno. ¿Quinientos millones de qué? De las cositas que vi. ¿Abejas? Estrellas. No me molestes, estoy muy ocupada. ¿Y qué haces tú con quinientos millones de estrellas? Cinientos un millones seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno. Yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué haces con esas estrellas? Nada. Las poseo. Me sirven para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Para comprar más estrellas cuando alguien las descubre. Las haz y listo. Yo tengo una flor y tres volcanes a los que desoyino todas las semanas. Les es útil que yo las posea. Pero tú no eres nada útil para las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta. Él necesita este tránsito apartado por cada uno de estos personajes para luego llegar a la tierra. Porque cuando llega a la tierra, él se da cuenta que acá hay miles de contadores, miles de borrachos, miles de faroleros. Es la consigna. Buenos días. Por eso lo van haciendo en pequeños fragmentos para que te des cuenta que en realidad, no sé si son como estereotipos, pero son las formas más fáciles en las que caer en realidad en las personas. ¡Ay! Un admirador viene a visitarme. El sexto planeta era diez veces más grande. ¿Qué hace usted aquí? Soy un geógrafo, un sabio que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. ¿Hay océanos aquí? ¿Montañas? ¿Desiertos? No puedo saberlo. Soy un geógrafo, no un explorador. Ni tengo exploradores que me informen. En mi tierra tengo tres volcanes, dos en actividad y uno extinguido. Pero nunca se sabe. No, nunca se sabe. Tengo también una flor muy bonita. Bueno, ya las flores no tomamos nota. Son efímeras. ¿Qué significa efímera? Que están amenazadas por una próxima desaparición. ¿Mi flor es efímera? Indudablemente. Por primera vez, el principito se arrepintió de haber dejado su planeta y partió pensando en su flor. El séptimo planeta que visitó fue la Tierra. En la Tierra, el principito cruzó rocas, arena y nieve hasta que llegó a un jardín de flores. Todas se parecían tanto a su flor. Y pensó entonces que su flor no era única, sino ordinaria. Y que él no era un gran príncipe. Y echándose sobre la hierba, el principito lloró. El principito representa también a ese mundo en peligro que cada uno tiene cuando va creciendo. ¿Qué hacer con esas otras plantas que crecen en tu vida? ¿Cómo cuidar lo más preciado tú solo? A veces buscando el consejo o quién podría ayudarte. ¿Quién eres tú? Ven a jugar conmigo. No puedo jugar. Soy un zor y no estoy domesticado. Ah, perdón. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa ya olvidada. Significa crear vínculos. Tú no eres para mí más que un muchachito y yo no soy para ti más que un zorro más. Pero si tú me domesticas, tendremos necesidad del uno del otro. Tú serás único para mí y yo seré único para ti. ¿Qué debo hacer? Te sentarás primero a cierta distancia. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no dirás nada. Pero luego podrás sentarte cada día un poco más cerca. De esta manera, el principito domesticó al zorro. Yo creo que el zorro es el cable de tierra que todos queremos tener. De verdad que yo sería feliz con un zorro cada cierto tiempo que me enrumbe así por el camino. El zorro representa un animal que es imposible de domesticar. Llegó la hora de la partida. Lloraré. Tuya es la culpa. Yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te haga mi amigo y ahora vas a llorar. No ganas nada. Gano. Vete a ver las rosas y comprenderás que la tuya es única en el mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Hay personas que piensan que el final es como un poco triste, ¿no? Este personaje que es el principito es un niño interior del aviador y regresa donde necesita volver. Yo creo que él tuvo en realidad este accidente en medio del desierto. Pasó varios días y yo siento que a veces cuando uno es tan racional como un adulto, en realidad es lo peor que se puede hacer. Porque lo racional es que te dice, te vas a morir de sed. Yo creo que él dice que se encontró de nuevo con este personaje justamente porque lo necesitaba. Es un niño interior que le decía, no, va a pasar algo, vas a arreglarlo, vas a poder. Los niños están cargados de esperanza, de nuevas ideas, de cosas que siempre van a poder. San Exuperín no te dice específicamente, se murió el principito, ¿no? Pero está sobreentendido. Simplemente desapareció el principito. Si quieres pensar en que muere, que es lo más literal, o trascendió, esa es otra lectura también. Mi encuentro con el principito fue hace ya seis años. Sé que ha regresado a su planeta y sé que ninguna persona mayor considerará que esto sea verdaderamente importante. Este es para mí el paisaje más hermoso y más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado una vez más para que lo vean bien. Fue aquí donde apareció el principito en la tierra y desapareció también. Examenlo bien, examínenlo bien, para que lo reconozcan por si algún día viajando por el África cruzan el desierto. Si vienen por aquí, no se apresuren, se los ruego y deténganse un momento precisamente bajo la estrella. Si un niño se les acerca, si este niño ríe y nunca responde a sus preguntas, adivinarán inmediatamente quién es. Trátenlo con amabilidad y comuníquenme inmediatamente que ha regresado. No me dejen tan triste. ¿Y Tocino? ¿Qué te pareció? ¡Oh! ¡Es el mejor libro de la vida! ¡Quiero leerlo! ¿Me lo prestas? ¡Claro que sí, mi porcino amigo! Y así como Tocino, yo estoy seguro que ustedes en casa se han quedado con ganas de saber mucho más sobre este personaje. Cómo era, qué es lo que buscaba y cómo comprendía cosas como el amor, la adultez y la amistad. Es verdad. Este principito es así como yo. Un ser fantástico que se hace muchas preguntas inteligentes. Muy cierto, Tocino. Y hablando de preguntas inteligentes, es momento de presentar el reto del día. Que no consiste solamente en responder las preguntas que les dejamos al inicio del programa, sino también en leer la obra de nuestro buen amigo Antoine. Luego de leer la obra, quiero que elaboren un comentario acerca de la manera en la cual el principito entendía los temas como la adultez. Y si esta manera de pensar sería válida en la actualidad. Y ustedes chicos en casa, no olviden guardar el reto del día en su portafolio. ¡Oh, ellos ya saben eso! ¡Ahora lee, lee, por favor! Ya, Tocino, ya. Ya abrí el libro. ¿Estás listo? No soy para ti más que un chanchito de alcancía, parecido a otros de cien mil chanchitos. ¡Alguien ha cambiado el texto! ¡Oh, oh, oh, oh! Lo que pasa es que no has leído con los ojos, sino con el corazón. ¿Qué? ¿Ahora tú eres el que me domestica a mí? ¡Claro! ¡Yo soy responsable de mi humano! ¡Oh, oh, 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 oh! Ok, ok. Nos vemos en la próxima sesión, chicos. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!